Para conciliar, ya no es necesario hacerlo de manera presencial. Ahora, las conciliaciones en la PROCU pueden ser virtuales. Es un proceso en el que mediamos entre ambas partes para alcanzar un acuerdo válido ante la justicia. ¿Qué tipos de conflictos se pueden conciliar a través de la PROCU? Diferencias con la expareja, vecinos, familiares, arrendatarios, terceras personas o controversias entre ciudadanos y el Estado. Pueden radicar su solicitud de conciliación en nuestra página web en www.procuraduría.gov.co Para mayor información, comuníquese con nosotros por la línea gratuita nacional 018-940-808.